La 24, la sublíder de goleo, la histórica del rebaño, desde el manchón penal, desde los 11 pasos, Alicia Cervantes de pierna derecha, encamina, le pega y adentro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! El gol es con sello de Alicia Cervantes, quien se planta con su autoridad, con su jerarquía, con todo su talento y calidad, y de derecha la manda para la jaula. El primero del Guadalajara, el primero del equipo de Guadalajara, ahí está, Alicia Cervantes le dice a la Gaby Paz, ¡sácala! 1 a 0 al 58, Omar González lo gana el rebaño. Muy buena ejecución de Alicia Cervantes, engañando a la guardameta rojinegra, lo mencionamos, le iba a llegar su oportunidad, era cuestión de tener calma, y aquí muestra esa sangre fiega que la caracteriza, define con un muy buen toque con la parte interna del pie derecho, deja sin oportunidad a la Gaby Paz. Oigan, pero lo mejor de todo es que, pues, le dio gusto, le dio gusto a Gaby Paz, se la tiró justo donde se la pidió. Pues es que lo mencionábamos, ¿no?, que es un duelo personal, llega a seis goles contra el Atlas, pero nada más eso, los seis goles contra la Gaby Paz, es por eso que la efusividad no en el festejo. Sí, exacto, precisamente por esa misma efusividad, la árbitra central le sacó un cartón preventivo a la depredadora del gol. 1 a 0 desde el 58, lo gana el Guadalajara, entonces con gol de Alicia Cervantes.